En este video vamos a estudiar el concepto y cómo resolver las integrales triples. Bueno, las integrales triples con relación a las integrales dobles lo que hace es aumentar una dimensión. Entonces, la teoría sigue siendo de la misma forma, mediante sumas de Riemann. Se podría establecer la teoría sobre las integrales triples, pero el objetivo de este video no es resaltar esa parte teórica, sino cómo plantear una integral triple cuyo objetivo será calcular el volumen de un sólido en el espacio tridimensional. Entonces, para ello voy a escribir la forma como sería de una integral triple. Entonces, escribamos aquí, al evaluar una integral triple... ¿Cómo va a ser la forma de una integral triple? Pues va a ser la forma... va a ser integral triple sobre un volumen v de una función f que va a depender de x, y, z. Ahora tiene tres variables por diferencial de volumen. Entonces, ¿quién es ese diferencial de volumen? ¿Dónde? Primero que todo, digamos quién es v. Donde v es el volumen de un sólido q... En el espacio tridimensional R3. Ahora, con un caso particular, entonces voy a explicar cómo vamos a plantear este diferencial de volumen. Por ejemplo... Si consideramos... Si consideramos... Que Q... Está acotado... Por dos superficies... Digamos... Digamos... Voy a hacer aquí un dibujo... Digamos que la una superficie... Es esta... Tenemos esta superficie... Que la voy a llamar... Z igual a g de x, y... Y digamos que tenemos otra superficie por acá... Que sea... Esta... Que la voy a llamar... Z igual a f de x, y... Entonces... Entonces el sólido... Vendría a ser... El sólido q... Vendría a ser esta partecita de aquí... Este vendría a ser el sólido q... Digamos que eso está aquí en el espacio tridimensional... Vamos a formarlo por aquí... El eje z... El eje z... Acá está el y... Y aquí está el x... Entonces por dos superficies... Z igual a f de x, y... Esta estaría acotándolo superiormente... Y z igual... A g de x, y... Que lo estaría acotando... Inferiormente... Y sea... Entonces vamos a definir... R de x, y... Entonces aquí lo que tenemos que tener en cuenta es la proyección... La proyección de este sólido... En uno de los planos coordenados... Entonces tenemos tres formas de proyectarlo... Al plano x, z... Al plano x, y, z... O al plano x, y... En este caso voy a tomar la región... R de x, y... Que va a ser la proyección de este sólido... En el plano x, y... Entonces digamos que esa proyección... De este sólido... Eso es como si nosotros... Pusieramos... Un bombillo en la parte de arriba... Y proyectáramos la sombra... La sombra de este sólido... Entonces digamos que la sombra... Me dio esta región... Entonces esta será la región... R de x, y... Entonces dice... En la superficie... La superficie z, y... Y sea... R de x, y... La proyección... Del sólido... En el plano x, y... En el plano x, y... Recuerden que... El plano x, y... La ecuación es... Z igual cero... Entonces... ¿Quién está determinando... Esta proyección? Pues no es más que las trazas... De estas... Las superficies cero... Superficies de nivel cero... De estas dos superficies... Es decir... F de x, y... Ig de x, y... Ig de x, y... Igual cero... Esos serían... La frontera... De esta región... R de x, y... Recuerden que esto lo vimos... Al inicio de la... Asignatura... Entonces en los primeros videos... Donde miramos... Lo de... Graficación... De curvas... De superficies en R3... Ahí pueden ustedes... Revisar... Esta parte... Sobre las proyecciones... En los planos coordenados... Entonces... Eh... ¿Cómo planteamos entonces... La integral triple? Entonces... De esta manera... La integral que teníamos... Integral triple... Sobre el volumen... V... Eh... De la función... F de x, y... Z... Por diferencial de volumen... Lo vamos a escribir como... Una... Integral doble... Sobre la región... R de x, y... ¿Y esto de quién? Y aquí vamos a escribir... La integral... Y entonces... El zeta... Es el que vamos a tener en cuenta... Zeta... ¿Dónde se va a evaluar? Zeta... Se va a evaluar... El límite inferior... Está determinada... Por la superficie verde... G de x, y... Y el límite superior... Está determinada... Por la superficie naranja... Es decir... F de x, y... ¿Y a quién vamos a integrar? Vamos a integrar... A esta función... F... De x, y, z... Con respecto... A zeta... Y esto... Lo vamos a... Lo vamos a evaluar... En la integral doble... Por... Diferencial... De área... De esta región... Entonces... Esa sería la forma... Como lo vamos a hacer... Entonces... Noten que aquí... Voy a cambiar aquí la letra... La voy a escribir... Esta f... Como una f mayúscula... Para diferenciarla... De la función... Que escogí arriba... Entonces... Escribamosle aquí... Esta... Como una... F mayúscula... Que esa sería... La función evaluar... Esta función evaluar... Tengo que integrarla... Respecto a zeta... Es decir... Que x y y... Mantengo constantes... Y... E integro... Solo lo que tenga... Zeta... Y esto después... Lo evaluamos... Utilizando el teorema... Fundamental del cálculo... Lo evaluamos... Primero... Cuando zeta... Vale... F de x y... Menos... Cuando zeta... Vale... G de x y... Y esto... Ya me queda... Una función... En dos variables... En variables... Y esto... Se me reduce... A una integral doble... Ahora... Solvemos... Esa integral doble... Pues... Esa integral doble... Todo depende... Como sea... El gráfico... De la región... R de x y... Entonces... Lo que podemos hacer... A continuación... Es... Aquí... Graficar... La región... Proyectada... Es decir... La región... R de x y... Entonces... Digamos que... Esa región... R de x y... Es... Esta región... Y... Esa región... Está... Acotada... Digamos que... Es una región... De tipo 2... Es decir... Desde... A... Hasta... B... B... Inferiormente... Está acotada... Por una función... Llamémosla... A... Que depende de... X... Y... Superiormente... Está... Acotada... Por... Esta función... B... Que depende de... X... Por lo tanto... Esta región... R de x y... Estaría... X... Limitada... Entre... A... Y... Y... Limitada... Entre... Una función... A... Que depende de... X... Y... B... Que depende de... X... Por lo tanto... Entonces... Este... Esta integral triple... Estaría definida... Como... La integral... Desde... A... Hasta... B... De la integral... Desde... A... Que depende de... X... Hasta... B... Que depende de... X... Y esto... De... La integral... Desde... G... De... X... Hasta... F... De... f de x, y, z, por dz, y esto con diferenciales, en este caso sería como es de tipo 2, diferencial de y, de x. Este paréntesis vamos a quitarlo ya de la notación y la vamos a escribir como una integral triple. Entonces de esta manera la integral triple la vamos a escribir de esta forma, integral desde a hasta b, integral desde a de x hasta b de x, integral desde g de x, y hasta f de x, y, evaluamos la función f de x, y, z, y el orden de integración va a ser, primero integramos respecto a z, eso lo evaluamos en estos límites de integración, luego el resultado lo integramos respecto a y, evaluamos en los segundos límites de integración, eso se me reduce a una integral de una sola variable, en x, integramos respecto a x, y evaluamos en los límites de integración. Entonces tengan en cuenta aquí las desigualdades, las desigualdades son, miren que aquí en la primera integral z está definida entre dos funciones, z, esto no lo escribí, lo voy a escribir aquí, aquí tendríamos que z estaba definida entre g de x, y en la parte inferior y f de x, y en la parte superior. Entonces tenemos, para los límites de integración, para definir los límites de integración en una integral triple, simple, entonces necesitamos, si el orden es de z de y de x, entonces sería z entre dos funciones en variables x y y, luego seguiría y entre dos funciones pero que dependen solo de x, y por último sería x entre dos valores constantes. Entonces noten que z es una función que depende de estas dos variables para los límites de integración. Ahora, ya que está planteada z, ahora planteo y, esta función y va a depender estrictamente de la variable que está a la derecha, es decir de x, los límites de integración dependen de x, y la x, la última variable a la derecha, esa tiene que tener los límites de integración constantes, esa sería la forma. Entonces, por ejemplo, pueden haber combinaciones de estos límites de integración. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos el orden de x, de z, de y, entonces ¿cómo va a ser? Pues y sería constante, entonces digamos que y va a estar entre a y b, z depende de y, entonces z tiene que ser funciones que dependan de y, le voy a colocar a que depende de y y hasta b que depende de y, y x va a depender de las dos variables de z y de y, entonces x van a ser valores que dependen de z y de y, entonces va a ser una función multivariable que depende de z y y hasta otra función multivariable que depende de z y y. Esa sería entonces la forma como planteamos los límites de integración, eso teniendo en cuenta nosotros cómo queremos resolverla, con qué orden queremos resolverla. Entonces vamos a escribir esto para tenerlo en cuenta. Entonces, el diferencial de volumen, que lo hemos llamado db, se puede representar de seis formas. Entonces, ¿cuáles son esas seis formas? Bueno, la primera que ya vimos es la forma de z de y de x, entonces miren que esa es una proyección de la superficie en el plano x y, y aquí dependiendo la integral doble que nos quede, tenemos dos formas, o tenemos la forma de y de x o tenemos la forma de x de y, entonces vamos a escribir esas dos primeras formas. Entonces, les voy a escribir aquí que sería d z de y de x o d z de x de y. Entonces, estas formas, estas hacen referencia a proyección, en el plano x y, es decir, vamos a tomar la proyección sobre r de x y. La otra alternativa es ahora tomar la forma de d y, voy a hacerla con d y, número de y, y entonces tengo dos posibilidades, de z de x o tendría de y de x de z. Entonces, si ustedes se dan cuenta, entonces las últimas dos variables son las que nos dicen en el plano donde estamos proyectando, en el primero en el plano yx o xy, entonces acá es en el plano zx o xz. Entonces, aquí sería la proyección en el plano xz. Entonces, es en la región xz. Y por último, tendríamos la forma de x, y aquí tendríamos dos posibilidades, de z de y o de x de y de z. Y esta no es más que la proyección del sólido en el plano yz. Generalmente, nosotros estamos acostumbrados siempre a hacer las proyecciones en el plano xy. Entonces, yo voy a mostrar dos ejemplos a continuación de calcular el volumen o evaluar directamente. Si nosotros estamos evaluando, antes de continuar, si nosotros estamos evaluando una integral triple sobre una función, entonces lo que estamos haciendo es evaluando la función sobre el volumen del sólido q. Pero si en el caso particular no tuviese función, es decir, solo me dan la integral triple sobre el volumen, entonces, es decir, que aquí es 1, eso significa que entonces el resultado de esta integral triple me va a representar el volumen directamente del sólido q. Entonces, pero los ejercicios siempre los vamos a orientar es en evaluar una función multivariable en tres variables x, y, z sobre el volumen de un sólido. Entonces, vamos con el primer ejemplo. Y este primer ejemplo yo voy a decirlo directamente sobre qué volumen, en qué plano lo vamos a desarrollar. Entonces, vamos a evaluar la integral triple sobre el volumen ue de la función 2x por coseno de y más z por diferencial de volumen. Entonces, esta es la función multivariable, 2x por coseno de y más z. ¿Y quién es b? Donde b es el volumen del sólido, llamémoslo q también, limitado por el plano y más z igual a pi, el cilindro y igual a raíz cuadrada de x y los planos coordenados x igual a cero y z igual a cero. Es decir, el plano y z y el plano x y. Entonces, vamos a... Vamos primero a dibujar. Tenemos que dibujar esta superficie. Entonces, aquí voy a hacer un bosquejo. Luego voy a utilizar GeoGebra para aquí hacer un gráfico que se comprenda mejor. Entonces, si nosotros dibujamos en el espacio tridimensional x, y z, dibujemos primero este cilindro, y igual a raíz de x. Pues, y igual a raíz de x, lo voy a hacer punteado, no es más que una... que esta sería la curva y igual a raíz de x en el plano x, y. Y entonces, aquí lo que hacemos es formar una especie de hoja. Ese sería el cilindro. Y tenemos un plano que la corta, que sería el plano, si decimos que aquí está pi, y acá está pi, entonces, y más z igual a pi, sería este plano. Un plano paralelo al eje x. Y ese plano está cortando al cilindro. Perdón, es y más z igual a pi. Y más z igual a pi. Entonces, no sé si se logra mirar quién es la superficie. Tenemos que intersectar este plano con este cilindro, y con los planos coordenados. Entonces, con el plano x, y, que es z igual a 0, el piso, sería con este plano de aquí. Lo voy a dibujar así. Y con el plano x igual a 0, que sería este plano de acá. Entonces, esta intersección, se podría visualizar mejor. Entonces, si de pronto este plano no lo hice como muy... Está muy caído. Lo voy a hacer de esta forma. Un poco más delgado, para que se vea. Entonces, esta superficie sería... Bueno, voy a colocarla. Yo ya la había hecho previamente. Obviamente. La vamos a... Insertar. En el lado de la parte 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 de la parte. Puedo ver ese contenido en el lado del partido. Ahora. Bueno. Bueno, si no lo has hecho, Sí, entonces esta sería la superficie, entonces miren, aquí está el plano, este plano en color rojo y pues aquí se me va a formar una curva, esta curva sería la curva intersección entre esta superficie verde y la roja y entonces me queda en la parte de arriba de esta superficie me queda el plano y en la parte de abajo me va a quedar el cilindro Z igual a raíz de X. Voy a borrar esto, voy a dejar simplemente el gráfico que he mostrado. Esto igual pues yo había explicado al inicio de cómo hacerlo en GeoGebra, entonces para quienes tengan dificultad en mirar la superficie intersección es mejor utilizar GeoGebra y en GeoGebra hacer estas superficies para identificar quién es la superficie intersección, el sólido Q. Entonces aquí tenemos entonces ya que el sólido Q es este y tenemos que hacer la proyección, entonces miren que la proyección, aquí tenemos Y igual raíz de X, Z más Y igual a Pi, el plano, acá atrás está el plano X igual a 0 y en el piso estaría el plano X, Z igual a 0. Si nosotros proyectamos esto, si colocamos un bombillo en la parte de acá del eje X y proyectamos esto, entonces la proyección en el plano YZ nos da este triángulo, entonces esta sería la región R de YZ. Y faltó poner que esto es el eje Z. Entonces voy a dibujar acá la región en el plano YZ. Entonces siempre que vamos a empezar a hacer, vamos a resolver una integral triple, lo primero que debemos hacer es el gráfico, dibujar su proyección y dibujar su proyección en el plano que vamos a definirla. Entonces en este caso la voy a definir en el plano YZ. Entonces en el plano YZ la región R no es más que un triángulo, perdón, que sería este triángulo, cuyos puntos de intersección son 0, Pi y Pi, 0. Entonces esta gráfica de aquí es, esta función es Z más Y igual a Pi. Muy bien, entonces vamos a hacerlo, vamos a plantear entonces la integral triple, vamos a primero a definir en la región R de YZ, vamos a definir primero los límites de integración. Entonces vamos a definir primero el Y constante, es decir, este de aquí, primero voy a definir Y, Y sería la base de este triángulo, entonces la base está entre 0 y Pi. Entonces aquí voy a ir colocando Y está entre 0 y Pi, y recuerden que estas son constantes. Ahora Z. Z la voy a definir de forma vertical, entonces por lo tanto Z va a estar entre Z igual a 0, que sería esta recta, y la otra recta que despejando Z de aquí quedaría Z igual a Pi menos Y. Entonces escribo aquí que Z estaría definida entre Z igual a 0 y Z igual a Pi menos Y. Y por último me falta la variable X. Entonces la variable X la voy a ver acá, la variación de X. Entonces aquí tengo que mirar la variación de X en el dibujo tridimensional. Entonces, ¿dónde está variando X? Entonces noten que al haber tomado de aquí, de la región R de YZ, esta de aquí es la región R de YZ, de haber tomado de esta región, de haber tomado este plano, entonces este plano ya no tiene que ver acá con la variación en X, porque este plano dijimos que era paralelo al eje X. Al ser paralelo no tiene variación. Entonces, ¿quién es la tapa de abajo, la inferior? Entonces sería el plano YZ, es decir, X igual a 0. Entonces acá nosotros tendríamos en la parte de acá atrás tendríamos la función multivariable X igual a 0. Y en la parte de adelante está determinada por este cilindro, pero este cilindro es Y igual a raíz de X, pero yo no lo necesito de esa forma, yo necesito despejado X. Entonces si nosotros despejamos X, nos queda X igual a Y cuadrado. Por lo tanto, entonces yo podría escribir acá que la variación de X es desde X igual 0 hasta X igual a Y cuadrado. Y una vez que nosotros tengamos ya la integración, entonces ya podemos evaluar esa integral triple. Entonces, así vamos a evaluar la integral triple sobre el volumen V de la función 2X por coseno de Y más Z por diferencial de volumen es igual. Entonces vamos a plantear primero con los límites de integración. Integral, primero la constante desde 0 hasta pi. Integral, luego la Z que depende de Y, que sería desde 0 hasta pi menos Y, luego la integral, la X que iría desde 0 hasta Y cuadrado y la función, que sería 2X por coseno de Y más Z y los órdenes de diferenciales son, siempre se escribe de abajo hacia arriba el orden de diferencial, de X, de Z, de Y. Entonces vamos a resolver esta integral triple. ¿Cómo resolvemos esta integral? Entonces para resolver esta integral, lo primero que hacemos es integrar esta función respecto a X. Por lo tanto, coseno de Y más Z es constante. Si coseno de Y más Z es constante, sale, integro únicamente 2X, que la integral de 2X es X cuadrado. Entonces, ¿cómo me quedaría el resultado? Voy a escribir acá, igual, escribo la integral de 0 a pi, escribo la integral desde 0 a pi menos Y, integro aquí respecto a X, que sería X cuadrado por coseno de Y más Z, y esto evaluado entre 0 y Y cuadrado. Y esto por diferenciales de Z y de Y. Ahora, ¿a quién tengo que evaluar entre 0 y Y cuadrado? Pues tengo que evaluar a X cuadrado. Entonces, evaluando a X cuadrado, ¿qué nos quedaría? Integral desde 0 hasta pi, integral desde 0 hasta pi menos Y. Evaluando X cuadrado en Y cuadrado, me quedaría Y cuadrado al cuadrado, que sería Y a la 4 por coseno de Y más Z. Y le restamos evaluado en 0, pero si evalúo en 0, me da 0. No lo voy a escribir, dejo simplemente Y a la cuarta. Ahora, tengo que resolver esta integral. Tengo que resolver esta integral con respecto a la variable Z. Entonces, con respecto a la variable Z, entonces me quedaría, si integro con respecto a la variable Z, Z, esto me quedaría, la integral, este Y a la 4 es constante, entonces me queda solo la integral de coseno, pero la integral de coseno es seno. Entonces, esto sería la integral desde 0 hasta pi. Y a la 4 por seno de Y más Z, evaluado desde 0 hasta pi menos Y. Recuerden, recuerden que arriba la variable que estaba evaluando era esta, era X. La voy a colocar en color azul la que estamos evaluando. La variable que estoy evaluando acá es Z. Entonces, si evaluamos Z entre 0 y pi menos Y, entonces, ¿qué me quedaría? Esto me quedaría integral desde 0 hasta pi, de Y a la 4, por seno, por el seno. Entonces, vamos a evaluar primero en pi menos Y. Si evaluamos en pi menos Y, me quedaría pi menos Y más Y, me quedaría simplemente seno de pi. Menos Y a la 4 por seno. Y si evalúo en 0, si evalúo en 0, me quedaría seno de Y. Y esto multiplicado por de Y. Noten que esta primera, seno de pi es 0, por lo tanto, se anula y me queda esta integral. Entonces, ese menos lo puedo sacar de la integral y me quedaría menos integral desde 0 hasta pi, de Y a la 4, por seno de Y. Ahora, aquí, para resolver este tipo de integrales, miren que esa integral nos quedó una integral por partes. Esta integral se resuelve por partes y toca aplicar 4 veces por partes. Entonces, en lugar de eso, yo les recomiendo utilizar ya la tabla de integrales, que la consiguen en mi página. La tabla de integrales es, la página está en lelopezmwordpress.com, en la página inicial, bajan, y aquí dice una que dice tabla de integrales completa. Y podemos revisar, entonces, si aparece, si esa está ya en las tablas. Entonces, miren, aquí estaría la número 54. U a la N por seno de U. Acá tenemos ya la 4 por seno de Y. Entonces, dice que U a la N por seno de U es menos U a la N por coseno de U más N y reduce 1. Y luego tocaría aplicar la 55, que quedaría U a la 3 por coseno de Y. Entonces, ahí tocaría aplicar repetidas, de forma repetida, tocaría aplicar la número 54 y la número 55. Entonces, ahí van alternando. Al aplicar la 54, como tenemos Y a la cuarta, acá nos va a quedar Y a la 3 por coseno de Y. Y al aplicar la 55, con Y a la 3 por coseno de Y, nos va a quedar Y a la 2 por seno de Y. Volvemos a aplicarla y nos da de nuevo la 55. Aquí voy a colocar simplemente, aplicando tabla 54 y tabla 55, yo voy a escribir ya aquí el resultado. Y no olviden multiplicar por menos, estos ejercicios del cálculo de las integrales, se los dejo a ustedes. Obtenemos, y al evaluar, ustedes comprueban que les da de resultado menos 48 más 12 pi cuadrado menos pi a la cuarta. Aplicando tabla 54 y tabla 55 y evaluando, obtenemos este resultado. Bueno, de aquí en adelante, pues los resultados, cuando sean extensos, se los dejo a ustedes como ejercicio para que lo terminen y yo les colocaré la respuesta a la que deben llegar. Para terminar el video, vamos a hacer otro ejemplo, pero en este nos vamos a detener a visualizar cómo serían las proyecciones sobre cada uno de los planos coordenados. Y de acuerdo a eso, escogemos la que nos parezca más sencilla de resolver. Entonces, vamos a, como ejemplo, vamos a evaluar la integral triple sobre el volumen V de la función 6Y por diferencial de volumen donde V es el volumen del sólido Q limitado en el primer octante de aquí en adelante cuando hablemos del primer octante lo voy a llamar R3 más eso me representa el primer octante es decir, donde X es mayor o igual que 0 Y mayor o igual que 0 y Z mayor o igual que 0 limitado limitado por en el primer octante por entonces el plano X igual a Z el plano X más Z igual a 2 y la superficie y el cilindro Z igual a 1 menos Y cuadrado bueno entonces vamos primero a dibujarlo el dibujo yo lo voy a hacer en GeoGebra yo ya adelanté la parte de los gráficos ustedes también lo pueden trabajar recuerden que en la parte inicial del curso yo he explicado cómo hacer estos gráficos tridimensionales en GeoGebra entonces para que ustedes revisen esa parte y lo hagan ¿no? así que en los ejercicios que yo les deje también lo van a trabajar en GeoGebra el en este caso pues tenemos que este es un cilindro Z igual a 1 menos Y cuadrado sería este cilindro Z igual a 1 menos Y cuadrado aquí tenemos aquí tenemos el eje Z el eje Y y el eje X sería este cilindro tenemos los planos X igual a Z y X más Z igual a 2 entonces vamos a colocar los dos planos X más Z igual a 2 sería este plano entonces miren cómo lo corta y tendríamos Z igual a X que es el otro plano entonces voy a dibujar la intersección entre estos ¿sí? en el primer octante únicamente entonces aquí voy a ir dibujando pues aquí ya las tengo como curvas entonces noten que esta curvita sería la del eje X ¿sí? en el eje X estaría entre 0 hasta 2 esta curva de acá es la del eje Y el eje Y está entre 0 y 1 el eje X el eje Y esta curva de aquí es la intersección con el plano ZX y con el con el plano Z igual a X y con el plano y con el plano Y igual 0 Y igual 0 y Z es igual a X esta sería con Y igual 1 Z igual 0 y X entre 0 y 2 es decir la parte de acá bueno les voy a ir dibujando todas ustedes van mirando entonces aquí podemos mirar la intersección de esas figuras vamos a ocultar los planos y el cilindro y nos quedamos con la intersección entonces este sería el el sólido Q al cual le vamos a calcular vamos a evaluar esa integral triple entonces yo lo voy a recortar para ponerlo acá en el documento vamos a ponerlo aquí entonces 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 tendríamos que vamos a colocarles nombres entonces aquí tendremos a este plano que está aquí este plano este es el plano cuando X vale 2 y pasa por Z igual a 2 entonces este sería X más Z igual a 2 este plano de aquí este este es el plano que parte del origen es decir X igual a Z y esta parte de aquí que cae que como lo pueden observar aquí pues miren es esta parte de aquí esta es la parte que hace parte del cilindro entonces esta partecita de aquí la voy a colocar en es Z igual a 1 menos Y cuadrado sería esta partecita de aquí toda esta parte entonces vamos mirando las proyecciones y vamos a mirar como nos quedarían las proyecciones en cada plano entonces vamos a ir dibujando aquí las proyecciones en cada plano y de acuerdo a eso decidimos con cual nos vamos a quedar para dibujar para dibujar para evaluar la integral triple ese sería un ejercicio que siempre deben hacer ustedes cuando van a resolver una integral triple dibujar las proyecciones en los planos coordenados y mirar cual de esas nos queda más sencilla para resolver entonces vamos a dibujar primero la proyección en el plano XY entonces vamos a mirarla con GeoGebra es más sencillo porque lo que hago es el eje Z traerlo hasta acá y miro cuál es la proyección en el plano XY y lo coloco el XY de esta forma entonces miren esta es la proyección entonces aquí vemos que es un rectángulo que está dividido en tres regiones entonces vamos a dibujar ese rectángulo dividido en tres regiones el X entre 0 y 2 el Y entre 0 y 1 y las regiones son de tipo parabólico que están entonces vamos a dibujarlas acá entonces tenemos habíamos dicho que el X está entre 0 y 2 el X entre 0 y 2 el Y entre 0 y 1 y aquí me da dos curvas me daría esta curva que está aquí y otra curva hacia acá voy a dibujarla con otro color esa curva entonces esto me dibuja está intersectada por varias gráficas entonces vamos a colocarle nombre a esas gráficas entonces sería el eje X como estamos en el plano XY el eje X sería Y igual 0 el eje Y sería la recta X igual 0 serían estos segmentos que están aquí de 0 hasta 2 y el segmento de 0 hasta 1 ahora ¿quién es este segmento que está aquí? ese segmento que está aquí no es más que la recta constante Y igual 1 y esta que está acá vertical no es más que la recta constante X igual a 2 y se intersectan en este punto que es la coordenada 2,1 ¿quién será esta curva? entonces esta curva si tengo que sacarla ¿cómo sacamos esta curva? pues sacamos acá unas intersecciones miren que esta curva que está aquí es la curva que aparece aquí es esta esta curva y esa curva es intersección ¿entre quién? entre el plano X más Z igual 2 con el cilindro Y igual a 1 menos Y cuadrado entonces vamos a vamos a hallar esa intersección voy a hacerla por acá abajo entonces voy a hacer la intersección entre X más Z igual a 2 y Z igual a 1 menos Y cuadrado ¿qué es lo que debo hacer? reemplazar la una variable en la otra ¿qué debo eliminar? la variable Z entonces si elimino la variable Z la reemplazo arriba en la primera me quedaría X más Z que vale 1 menos Y cuadrado es igual a 2 hacemos operaciones y me quedaría X menos Y cuadrado el 1 pasa a restar me quedaría 1 sería esta entonces esta curvita que está en color verde es X menos Y cuadrado igual a 1 sería esta parábola y ahora si miremos quién es esta que está en color morado si ustedes observan es esta curva que está aquí entonces tengo que hacer lo mismo pero con el otro plano con el plano X igual a Z con Z igual a 1 menos Y cuadrado entonces si reemplazo Z arriba me quedaría que X es igual a 1 menos Y cuadrado entonces esta es X igual a 1 más Y cuadrado mejor escribamosla así esto sería X igual si despejamos de aquí X entonces noten que de aquí despejando X me quedaría 1 más Y cuadrado 1 más Y cuadrado esa la tengo que poner en color verde esta es la que estaba en color verde 1 más Y cuadrado y la otra es 1 menos Y cuadrado entonces aquí en conclusión tenemos tres regiones tendríamos una región R1 que la podríamos definir como X entre 0 y 1 y el Y estaría entre 0 y esta curva una región R2 yo creo que es mejor tomarlas con respecto al eje Y de tipo 2 la región R1 sería X perdón Y entre 0 y 1 y X entre 0 y 1 menos Y cuadrado la región R2 sería Y entre 0 y 1 y X entre 1 más Y cuadrado y X igual a 2 y tendríamos aquí la región R3 que sería Y entre 0 y 1 y X entre 1 menos Y cuadrado y 1 más Y cuadrado y eso hace que esta integral triple se me divida en tres integrales triples por lo tanto el volumen sería la suma de esas tres integrales triples yo les recomiendo que cuando calculen un volumen no lo calculen cuando se dividen las regiones porque les va a salir más de una integral y les queda el procedimiento más extenso entonces por lo tanto la proyección en el plano XY no es recomendable en este caso vamos a mirar ahora con otros planos vamos a mirar ahora la proyección en el plano ZY la región YZ vamos a mirar esa proyección proyección en YZ vamos a colocar mejor así proyección en YZ entonces miremos la proyección en YZ entonces vamos a volver a la figura y en YZ es decir a esta forma aquí entonces miren que la proyección en YZ es una figura de este tipo entonces vamos a dibujarla es como una tipo de parábola en el primer cuadrante entre 0 y 1 para los dos ejes en YZ entonces tenemos Y y Z entonces tenemos aquí 1 para Z 1 para Y y la curva es un tipo de parábola una parábola bueno vamos a colocar entonces identifiquemos quién es la frontera de esta región esta sería la región R de YZ entonces esa región quién está determinada está determinada por este segmento que está aquí voy a pintar mejor aquí este segmento que es este sería Y igual 0 la recta Y igual 0 en el segmento desde 0 hasta 1 el que está acá abajo este que está acá abajo es Z igual 0 con Y entre 0 y 1 y quién es esta que está aquí pues esta que está aquí no es más que la este que sería 1 menos Y cuadrado 1 menos Y cuadrado entonces sería Z igual a 1 menos Y cuadrado entonces miren que en este si lo podemos representar en este si tendríamos entonces aquí tendríamos que que vamos a definirlo de este tipo primero Y constante entonces si Y es constante Y estaría entre 0 y 1 y el Z varía desde Z igual 0 hasta Z igual a 1 menos Y cuadrado desde Z igual 0 hasta 1 menos Y cuadrado y ahora nos falta definir cuál es la variación de X entonces la variación de X vamos a verla en el tridimensional ¿quién es la variación de X? despejando X aquí miren desde el plano que está acá a la derecha hasta el plano que está a la izquierda entonces esa sería la variación de X desde X igual a Z y despejando X de aquí nos quedaría X igual a 2 menos Z entonces sería desde X igual Z hasta X igual a 2 menos Z y listo entonces por lo tanto la integral triple ¿cómo nos quedaría? entonces esa integral triple sobre el volumen V de 6Y de V nos va a quedar como la integral desde 0 hasta 1 de la integral desde 0 hasta 1 menos Y cuadrado de la integral desde Z hasta 2 menos Z de 6Y y el orden es de abajo hacia arriba de X de Z de Y vamos a ir con la otra proyección esta integral pues es sencilla de resolver entonces se la podría resolver por aquí vamos con la proyección en el plano XZ entonces vamos a hacer ahora la proyección en XZ entonces vamos a la figura entonces vamos a mirar la proyección aquí en el plano XZ entonces la proyección en el plano XZ nos da este triángulo este triángulo nos daría ese triángulo entonces vamos a copiarlo ese triángulo está determinado por esta recta a ver un triángulo con vértices en 0,0 en 2,0 en en X igual a 2 vamos a cambiar lo mejor de este lado así el eje X positivo en 2,0 y en la coordenada 1,1 entonces vamos a dibujar esa proyección entonces tendríamos en el en XZ entonces tenemos 0,1 y 2 y acá está el 1 entonces es un triángulo que tiene esta recta que tendría esta recta y tendría perdón aquí esta recta de aquí que es la continuación del eje X vamos a definir quiénes son esas rectas en esta región entonces esas rectas serían esta que está en color rojo sería Z igual a 0 la que está en morado si nosotros vamos al ejercicio sería Z igual a X y la otra sería X más Z igual a 2 entonces esta sería Z igual a X y esta que está acá es X más Z igual a 2 si nosotros integramos esta región en forma vertical tendríamos que dividirla en dos regiones en la región R1 y la región R2 y eso nos saldrían dos integrales pero si nosotros en lugar de integrar en forma vertical integramos en forma horizontal solo sale una ¿sí? porque el eje Z estaría entre 0 y 1 vamos a escribir aquí la 1 el eje Z estaría entre 0 y 1 que sería este segmento el eje X el eje X estaría desde la recta X igual Z hasta esta recta entonces sería el eje X estaría desde X igual Z y despejando X de aquí nos quedaría 2 menos Z desde X igual Z hasta X igual a 2 menos Z y nos faltaría identificar donde está Y pero para identificar donde varía Y tengo que ir a la figura tridimensional entonces si vamos a la figura tridimensional el Y estaría desde 0 hasta el hasta el cilindro que en este caso es Z igual a 1 menos Y cuadrado si despejamos Y de aquí ¿cómo nos quedaría Y? nos quedaría la raíz cuadrada de 1 menos Z entonces hasta ahí sería la variación de Y desde Y igual 0 hasta la raíz de 1 menos Z desde Y igual 0 hasta la raíz cuadrada de 1 menos Z y por lo tanto y por lo tanto la integral triple sobre el volumen V de 6Y por diferencial de volumen estaría escrito como integral desde 0 hasta 1 de la integral de la integral desde 2 no perdón desde Z hasta 2 menos Z y de la integral y de la integral desde 0 hasta la raíz de 1 menos Z ¿de quién? de la función 6Y de Y de X de Z podemos calcular entonces en conclusión esta integral triple o la integral en la proyección YZ cualquiera de las dos es recomendable yo voy a calcular esta última y ustedes como ejercicio pueden calcular la anterior y comprobar que el resultado es el mismo entonces vamos a calcular esa integral triple esto nos daría la integral desde 0 hasta 1 integral desde Z hasta 2 menos Z integramos 6Y respecto a Y eso nos daría 3Y al cuadrado evaluado entre 0 y raíz cuadrada de 1 menos Z y esto por los diferenciales de X de Z evaluemos recuerden que lo que tengo que evaluar aquí es la Y en raíz cuadrada de 1 menos Z pero raíz de 1 menos Z al cuadrado me da 1 menos Z entonces el resultado me quedaría integral desde 0 hasta 1 de la integral desde Z hasta 2 menos Z de 3 por 1 menos Z y evaluando en 0 me da 0 no lo escribo por el orden de X de Z tenemos que integrar ahora esa integral doble tenemos que resolver esta integral doble que quedó entonces vamos a resolverla entonces esto quedaría la integral desde 0 hasta 1 integral desde 0 hasta 1 y vamos a integrar esto respecto a X entonces ¿qué me queda? me queda 3 por 1 menos Z que es constante integrando respecto a X me daría X la voy a escribir con otro color para que recuerden que esa es la que estamos evaluando y esta la evaluamos desde Z hasta 2 menos Z y esto y esto por de Z entonces vamos a evaluar esto me daría la integral desde 0 hasta 1 evaluamos primero en el límite superior y me quedaría 3 por 1 menos Z por 2 menos Z menos 3 por 1 menos Z y evaluando el AX en Z me quedaría por Z de Z para resolver estas integrales tendría que simplificar ustedes les dejo el ejercicio pausen el video y simplifiquen este resultado entonces este resultado simplificado nos daría 6 menos 9Z a ver 6 menos 12Z más 6Z cuadrado y la integral de esto sería 6Z la integral de 12Z sería 12Z al cuadrado sobre 2 que eso nos daría también 6Z cuadrado y la integral de esta nos quedaría 6Z al cubo sobre 3 que eso nos quedaría 2Z al cubo 2Z al cubo evaluado entre 0 y 1 entonces vamos a evaluar vamos a evaluar en 1 entonces me quedaría 6 menos 6 más 2 y evaluando en 0 nos daría 0 menos 0 más 0 aquí podemos notar que se me cancelan estos y el resultado de esta integral de integral triple perdón es igual a 2 ustedes recuerden les queda como ejercicio verificar que esta integral triple que estaba planteada arriba también es igual a 2 y otro ejercicio que les voy a dejar es plantear las integrales triples 3 integrales triples para estas regiones de acá y comprueban que la suma de las 3 es también igual a 2